Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay que soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy, que soy negrito fullero, viva la pascua y la navidad, que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. Viva la pascua y la navidad, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy Zuliano Racao, y que tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy Zuliano Racao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos, a mi me llaman negrito fullero, rafito. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, y como yo el que es fullero, goza con los cardenales. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, y como yo el que es fullero, goza con los cardenales. Ay que soy, que soy negrito fullero, viva la pasta y la navidad, dámela duro al cuatro, pa' querer romper un cuero mermelada. Viva la pasta y la navidad, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy Zuliano Rajao, y tengo herencia de parrandero, yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos. Y juqui juqui, tengo candela en mis penas, candelita de gaitero, soy el negrito fullero, que no le agobian las penas. Ay que tengo candela en mis penas, candelita de gaitero, soy el negrito fullero, que no le agobian las penas. Que soy, que soy negrito fullero, viva la paja y la navidad, que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el vero, que no le agobian las penas. Viva la paja y la navidad, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy Zuliano Rajao, y tengo herencia de parrandero, yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos. A ver a ver mi negro, a mi me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachacita, cuando me vengo de los aos. Yo no consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo me llaman negrito fullero, cuando me interesa de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y del que me vengo de los aos. ¡Posa!